Ahí va a estudiar bien de felicitario ¿Dónde ir? ¿Dónde ir? Mucho Mostaza La mejor hamburguesa, dicen Hay que poner las ensaladas Lo que pasa es que es la hora de ir Y ahora sigue Vamos al portafolviel Sí, dame lo bueno ¿Aca que sale cerca de vas a comprar el tarjeta antes de o después de? No, al regreso, al regreso Yo creo que al regreso podemos vivir la experiencia de viajar en tren Siempre y cuando este Si nos venden la tarjeta No, tren, tren No, yo te hablo del tren Acá pasa por el tren ¿No te acuerdas de la? Estación del Tigre, tren Ese es tren, no es sub No, digo, para comprar la tarjeta y vayamos Si, si nos venden la tarjeta, golazo ¿Me te acuerdas de la? Porque yo tenía hace años Pasterman El Pasterman El McDonald's El McDonald's Yo digo, porque si ahorita estamos cerca, ¿por qué no compras la tarjeta? Para no ir y venir Mejor terminamos el tour ¿Por qué es eso? Porque todas maneras vamos a seguir allá Al regreso está por allá Es donde vamos a subir para ir a la Bueno, hemos llegado acá a la estación del Tigre Mostaza McDonald's Estamos llegando a la estación fluvial del Tigre ¿Qué es eso? Un lugar de informes Y salen lanchas Y botes Un tour te puede costar 3.000 pesos 2.000 pesos 500 pesos Para venir acá puedes ir en subte En tren Siempre y cuando consigues una tarjeta sube Y si no chapas un taxi Te cuesta 3.500 pesos 4.000 pesos Estación 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 es bien bonita Está ahí Bien bonita Ya no Ya no 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 Allá señores está la estación del tren el tigre, hasta el tigre nos hizo la movilidad y nos costó 3 mil pesos en la cajita le voy a dejar el teléfono del señor para que puedan contactar bueno, el famoso tigre, ahí está, una foto así, bien gustado como que estamos acá en Miami paseo en lanchas, en bote, hay tour, todo completo bueno y 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 hay como 30 puestos que te van a ofrecer todo tipo de tours desde los privados y los públicos recomendación tomen tomen el tomen el público sale un poquito más cómodo hay de todos los gustos y para todos los bolsillos 2.000 pesos nos ha costado la el viaje la visita a 6 ríos y hora y 15 de duración bueno bueno acá la gente haciendo cola para tomar los los lanchas los botes no acá está el mcdonald's está todo cerca todo está más o menos a a 100 metros a la redonda el puente el mcdonald's el mostaza y también está también este ñam 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 la estación del tren el tigre bueno en su en su up pero Gracias por ver el video. Este famoso bote que nos va a llevar acá de paseo. Están las lanchas. Casi, casi ola, casi ola. La estación fluvial señores, Muelles. Nosotros hemos pagado dos mil pesos por paseo en cinco ríos. Sí, sigue siendo Argentina, pero si ya para que vayas a Uruguay. Puedes llegar a las ocho y media que salen, llegas y después vuelveles a las tres. A las tres de ocho y media. Ahorita se van a Uruguay ustedes. No, estamos buscando para venir con una familia. Hoy no estamos. Pero digamos, pueden ir para mañana. Llegan acá a ocho y treinta. Se quedan allá en la isla de Uruguay, todo el cuento. Y se regresan a las tres de la tarde, a las quince. Vuelven y los recogen en la misma isla y se regresan acá. Nosotros mañana pasado vamos a tomar el fer a Colón y Sacramento de Uruguay. ¿Dónde? 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 ¿Dónde lo sacamos? ¿Dónde lo sacamos? Ah, eso está en... Sacramento. De Buenos Aires a una hora nomás. Ah, ya, ya. Pero desde Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí, nosotros venimos de allá. Venimos para cotizar todos. Ah, ok. Ajá, y ahorita vamos a ir. Es como un parque que hay acá. ¿Un parque en la costa? Sí. ¿Sabes hacia dónde? Hacia allá. Me parto WhatsApp porque yo de repente voy más tarde, para que me la fija, ¿no? Para no caminar doble. Sí, 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 claro. ¿Dónde está mi número? A lo mejor y coincidimos para la ida a Uruguay. ¿Dónde está mi número? Para poder ya retrocederlo, ¿no? Nadie van a ir al parque, ¿sí? Sí, puede. Ah. Cuatro. ¿Dónde está? A lo mejor. Esperan совершенно barata. Sí. Ah, ¿no? El viejo 지금 n sale. Siempre hay presencia no es tan solo. Ah, acá tenemos aquí lo pacificado. No, 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 no. He preguntado quién kiosk nos ha dicho que vayamos a venir al regreso. Hay uno que sucesivamente lo puede tener para ir a la media. Sí, pero es lo que yo creo que lo tengo que tener en la cajita.